Aquí estamos, Boce, aquí estamos. Bueno, arranco fuera del sumario. ¿Se acuerda de todo lo que le preguntamos a Tellerman? Sí, y que no quiso decir. Silencio, 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 silencio. Bueno, Luis Novaresio acaba de postear en un tuit el programa de lo que será la celebración del Colón. Le cuento. Esto es información publicada en las redes de Novaresio. Dice, punto uno. Sí. Balada para un loco. Televisivos, mi querida Boce. ¿Hay más? Hay de todo, para todos los gustos. Bueno, cuadro de situación. El otro día estoy escuchando el pase en El Observador entre Viviana Canosa y Janina La Torre. Hay que escuchar todo, todas las radios, todas al mismo tiempo. Mi madre escucha cinco radios al mismo tiempo. Después se empieza a confundir. Dice, ah, esto lo escuché en Radio 10. No, 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 espera, era en Continental. No, 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 fue en Mitre, fue en Mitre. Bueno, no importa. Entonces yo tengo como ese defecto. Y escucho cinco radios al mismo tiempo. En esta oportunidad, en este pase, pesqué un tramo de interacción entre Canosa y Janina La Torre, que me dejó alerta. Opa. Pensando, negra. Yo lo quiero compartir con ustedes y después les cuento lo que averigüé. Periodismo de investigación. Opa. Ah, es mucho. Está bueno. Yo tengo que hablar. Le dijo que mañana se junta con Majul. Y yo le dije, mira, estoy ya, pero ¿qué vas a hacer con la tele? No sé, yo ya sé lo que quiero hacer con la radio. Claro, yo, claro. Entonces me quiero organizar ya primero con la radio y después voy viendo. Porque ayer tuve terapia justamente hablando de eso. Es una terapia distinta, ¿viste? Pero es como más de, che, me siento valorada, querida, cuidada. ¿Por qué medio en el que trabajo? Más, menos, qué sé yo. ¿A quién le doy prioridad? Y él siempre, ¿qué más? Entonces fue como muy, viste, termine corteo y ya me salieron laburos en el exterior. Cosas que están buenas, qué sé yo. Quiero ver lo de la tele, ¿viste? Me gusta, me gusta. Y recién lo llamé a Jonathan para preguntarle, che, Viale, escúchame, ¿cuándo terminamos en la Nación Más por este año? Hoy Ángel me mandó... ¿Cuándo terminamos? Claro, en la Nación Más por este año. Ahora, leído con el diario del lunes, con la salida de Jonito, que no sé si no se despide hoy, Jonito, ¿eh? ¿Se adelanta? Me parece que sí. Después, en el corte, antes del rating, lo voy a chequear. Pero ayer hizo algunas referencias. Ayer anunció algo así. Claro, anunció eso, como que nos queda mañana, claro, que se despedía con la entrevista en vivo, en el piso, a Jair Bolsonaro. Y ayer tiró varias indirectas, que tenía el currículum en LinkedIn, no sé qué dijo Jonito, pero bueno. Nada, usted créame a mí cuando le digo que ya cerró su futuro. Esto igual ya lo contamos ayer. TN de 2192, lo más probable. Bien, vuelvo a Canosa, hablamos con el riñón de Vibu. ¿Qué me dijo el riñón? Me dijo, Vibu se queda en la señal, por la Nación Más, pero va a ir más temprano. Ella lo que no quería era repetir otro año de las 11 de la noche. Realmente las 11 de la noche es tarde, terminás a las 12, llegás a tu casa a 12 y media. Si tenés niña en edad escolar, como tiene Vivi a Martina, te tenés que levantar a las 7. Este es realmente un poco complicado para la logística. Entonces sigo con el riñón, me dijo, se queda pero va más temprano, probablemente a las 21. Hay quienes me dicen que también se van a... Ese es el horario Majulito. Es Majulito y Rosy, Rosy Majulito, sí. Yo me había ilusionado con que los deshacinen, ¿me explico? Sí, que los dividan y que tenga cada uno su segmento en el prime. Pero claro, Rosy ya tiene su segmento a las 5 de la tarde y ahí vio que se están todos un poco como midiendo. Entonces no le des tanto a este, no le des tanto al otro, no importa, pongo un manto de piedad. Majul es el que pierde ahí, porque él no está más a la mañana. No, Majul no está más a la mañana, tiene la cornisa, ¿no? Que es suceso los domingos. Bueno, ¿qué me dicen a mí? Que probablemente, no quiero decir el reemplazo de Johnny, pero la franja de Johnny la terminen cubriendo Majul y Rosy. Entonces, ¿cómo quedaría la grilla? Voy a arrancar desde la mañana. De 6 a 8 el Noticiero AM ya no lo va a hacer Pablo Fernández Blanco. Bueno, es desgastante el horario de las 6 de la mañana. Él labura en el diario, tiene mucha responsabilidad allí, así que en principio estaría dejando ese espacio. Y ahí se barajan extraoficialmente en los pasillos dos nombres. Uno es el de Eduardo Serenellini, que hace los fines de semana, le va súper bien, lo queremos a Eduardo Serenellini. Gran periodista y linda persona. Y otro es el de Antonio Laje. Antoine. Antoine. El piloto. El piloto. Y sigue sin firmar con América. Por lo menos hasta ayer que lo chequeé con el riñón. Claro, obviamente. Por supuesto, el riñón ya me manda emojis del tipo, ni idea, ¿viste? Porque no le estarían llamando. Señores de América, si ustedes quieren que Antoine haga la temporada 2024, llámenlo, porque si no va a arreglar la nación. A él o al riñón. Pero la G vuela, justamente. La G nos corre, vuela, definitivamente. Así que, bueno, en la mañana, entonces, yo creo que puede ser Serenellini. Me gusta en Tira Diaria Serenellini, ¿no? Lamento la partida de Pablo Fernández Blanco. Besos desde acá, pero me gusta. De 8 a 10, qué sé yo vos, si estamos con la plaja. Está calabro y plaja en ese año. Sí, bueno, pero vio que esto es tan dinámico. En algún momento nos confirmaron a Plager y a mí que es de 8 a 10. Sí, no, firmar no firmamos nada, ¿no? Y con este, no, imagínense, firmaremos. Vaya a saber en algún momento, esperemos. Pero en principio sería así. De 10 a 13, no Varecio. De 13 a 14, 30, María Laura. Acá yo no creo que haya mayores cambios. 14, 30, 17, Paulino Rodríguez, Eleonora Col. 17, 18, Pablo Rossi. 18, 20, el noticiero de la nación. Le dije entonces, de 20 a 21, en lugar de Johnito, para mí serían Majulito y Rossi. No me lo confirmó ningún decisor, ¿eh? Es un poco lo que recolecto del radiopasillo y de mi intuición. De 21 a 22, donde están Majulito y Rossi, vivo. U, esto sí me lo dijo el riñón de vivo, acá no es intuitivo. El horario de las 22, donde es la franja de Leuco, sería la franja de los unitarios. El lunes pañi, el martes Leuco, miércoles, jueves y viernes, no lo sé. Creo que se está yendo también de la nación Diego Cabot. Algo me llegó del riñón de Cabot. Sí, pero es un riñón hermético. No, no tengo tanta confianza como con el de Antoine. No, 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 no. Así que voy por la canta. ¿Y a dónde va, Diego? No, me parece que por ahora se queda en el diario. No, que se va de la tele. Sí, me parece que sí. No sé si tiene oferta de otro. No tengo tanta confianza con ese riñón. No, no. No, yo hasta el riñón de Antoine le pregunto, pero eso ya es mucho. Y de 23 a 0, no sabría decirle porque quedaría pendiente o bacán. Que adelante en Novarecio. La entrevista, me encanta. Sí, me encanta. Está muy tarde esa entrevista. Está muy tarde, 12 a 1. Claro, ya te solucionamos la vida, Novarecio. ¿Te gusta? Bueno, perfecto. Bien, ¿qué más tengo para contarle de todo esto? Bueno, le dije que Viviana a las 21 me dicen que también va a cambiar el horario de radio, Viviana, que le gustaría hacer radio a la mañana, un poco para concentrar su día laboral entre la mañana y la noche, pero temprano, y tener un poco más de vida, tener margen para Martina, más tiempo con su pequeña retoño, etc. Tema 2, 3, 4, no sé qué número de tema sería, el pelado Trebuc. ¿Qué pasó? Ayer usted dijo se queda en A24 porque tiene contrato. Pero el riñón del pelado es embustero. ¿Tiene pelos el riñón? Ah, o es pelado como el pelado. Yo creo que... No quiero esas imágenes. Si el riñón de Mirta es glamoroso como Mirta, yo creo que el riñón del pelado es pelado. Es peladita también. Yo creo, pero esto es... Mire usted. Absolutamente imaginativo, no tengo la menor idea. Bueno, ¿qué dije ayer del pelado, Barbano? Que se quedaba y que tenía contrato para 2024. Claro, pero es embustero el riñón, porque no me mintió, pero me la dibujó. O sea, volví a hablar con el riñón, porque claro, el riñón acusó recibo de que yo dije al aire, todos me mienten, pelado vos también, o algo por el estilo. Entonces, el riñón del pelado, con cargo de conciencia, me dice... Confesó. Y un poquito, medio que... Te engañé, bien. Entonces paso a contarle. El pelado Trebuc se va de A24. ¿Ya te le mintió? No, espere, no, espere. Voy a quebrar una lanza con el pelado Trebuc. Qué traicionero. Porque el riñón tiene contrato hasta finales de febrero con A24. Ah. Pero este aquí que lo que me dijo es... Hasta fines de diciembre, me dice el riñón, que yo espero que tenga alguna información fidedigna, porque a esta altura ya desconfío hasta de los riñones, me dijo, mira, lo que creemos es que el pela hasta finales de diciembre va a ser a A24, que en enero se estaría yendo de vacaciones y todavía le quedaría como una colita de contrato que cumplirá en América, pero si ya tiene cerrada otra opción... No vuelve más. Ahí está. Y la otra opción, ¿cuál es? Tiene tres ofertas. ¡Epa! Yo sé, tres... ¡Ay! ¡Para! ¿Quién pudiera? ¡Bájate del polo! ¡Sí! ¡Otro en el polo! ¡Otro en el polo! ¡Otro en el polo! ¡El polo! ¡El polo de Johnito luce al pelado de vez en cuando! Sí, sí. Bueno, tiene tres ofertas. Por un lado, leí que Debrito puso que estaba confirmado en La Nación. Debrito tiene sus fuentes, de las cuales lo digo. No sé si para ponerle misterio o para subirle el precio al pelado, el riñón me dice, tiene tres ofertas. La Nación se ríe, jove. No está muy bien. Tiene... ¿Cómo no maneja las estrategias que quiere? Sí, los riñones son así, jove. No sé cómo será el suyo, pero el del pelado es implacable. Entonces, La Nación más. No, nuestros riñones son unos giles. El mío no hace más que negociar mal y perder plata. Una gilada de nuestros... Podrían estar anotando sus riñoncitos, todo. Están todos dormidos los riñones. Bueno, pelado. La Nación más. Sí. TN y Crónica TV. Usted sabe que él es amigo como hermano de Facu Pedrini, el gerente de Noticias de Crónica. Lloraron cuando se fue. Ay, sí. Era el pelado de Crónica, él. Sí, se hizo conocido como el pelado de Crónica. No, y Facu Pedrini lo ama, lo ama, lo tiene allá arriba y siguen siendo recontra amigos y parece que le está insistiendo para que vuelva a Crónica. Y a mí el riñón me dice que del abanico de posibilidades, quizá la que está un poco más avanzada en la negociación, es TN. Esto me dice el riñón, pero la de la Nación es la que da por más firme Ángel Debrito. Entonces yo a Debrito no le porfío nunca nada. Y aparte es un riñón que ya mintió. Un riñón que miente una vez. Vos sí es rencorosa. Usted es una blanda, Calabro. Sí, me estoy reblandeciendo con la gente. Yo era estricta, rígida, me mentía si te hacía la cruz. Y ahora estoy blanda. Por permiso. Ahora, ponele que sea cierto lo de TN. Tiene una amonestación el pelado. Sí, ¿no? ¿En qué momento? El riñón, el pelado pobre no ha hecho nada, el riñón. El riñón, es verdad. ¿En TN en qué momento? No, bueno, yo lo que le pregunté al riñón es, porque horario no me iban a decir, porque hay tres negociaciones en danza, qué es lo que está charlando. Me dice, mira, la mañana no y la noche tarde no. Porque yo dije, el pelado, la nación más, siguiendo la línea de Brito, a las once, en lugar de Canosa, contra Babito. Claro. Y el riñón del pelado me dijo, ni loco. Riñón, pero no pavote. Sí, claro. Pero veo que a veces lo que faltan son financistas. Sí, claro. Depende, ni loco o por cuánto, ¿no? Entonces, bueno, en principio el riñón me dijo, ni a la mañana temprano, ni a la noche tarde. Sería una cosa más intermedia. Así que, bueno, veremos cuál es el destino del pelado Trebuch. Tiene un riñón embustero. Sí, vos, riñón, hacete cargo, ¿eh? Sí. Ah, y lo que me dijeron del pelado Trebuch, esto lo digo en serio porque es delicado, es que en A24 él recontra agradece la oportunidad, que le dieron un lugar súper bueno, que, bueno, cubrió el horario de Babi en el verano, que le hizo la previa a Babi, también ayudó a que Babi tuviera un mejor piso, agradece todo, pero que últimamente vio que él está un poquito, quizá, en una de esas, jugado al mileísmo. Un poquitito. Quizá en una de esas, dije. Es más mileísta que Milei, pero bueno. Bueno. La mamá votó a Milei. Ah, ¿y él a quién habrá votado? No, no sé. Misterio. Es un misterio absoluto, el voto es secreto. Bueno, y dicen, esto lo digo en serio, que en el lapso que va de la elección general al Balotage, no lo habría pasado del todo bien. O sea, no, nada grave, pero bueno, fricciones, fricciones con aquellos que manejan la línea editorial de La Señal. Un poco lo mismo que contamos de Antonio Laje, Negra. Eso. Salvando las distancias, ¿no? De que el pelado tiene una cercanía a Milei, que Laje no manifestó tan explícitamente, pero ninguno de los dos hicieron un masismo explícito. Y a mí me dicen que el pelado, eso, bueno, como que un poquito acusó al recibo de cierta incomodidad. Esto corre por mi cuenta y por la del riñón. No lo hagamos cargo a él porque es información que me llega. Así que, bueno, hablando de Viviana y de Babi, le pedí a Ripor que me hiciera los promedios de agosto a diciembre. Bueno, lo que va de diciembre, o sea, hasta ayer sería esto. Y usted se impactaría de lo peleado que estuvo. Porque, fíjese, Viviana, promedios de agosto, septiembre, octubre, noviembre, lo que va de diciembre, 2.09. Y Babi, 2.07. ¡Epa! Muy peleado. Es empate técnico. Es empate técnico. Lo que debo reconocer en favor de Viviana es que diciembre le viene mejor a ella, 2.4 a 1.7. Y noviembre le cerró mejor a ella, 2.3 a 1.9. O sea, la tendencia es mejor para Viviana que para Babi. Lo que pasa es que Babi los mareó a sus espectadores en noviembre antes del balotage, que un día para un lado, un día para el otro. Sí, sí, sí. Fue un poco difícil de seguir. Bueno, perdón, Viviana también. Le hagamos todo. Pero cómo... Viviana se tuvo que ir reconvirtiendo durante el año y al ritmo de las elecciones. Sí, bueno, en un momento como que sí, fue... Había mareo, había mareo. En el momento era anti-Miley, a muerte contra Millet. Pero cuando quedaron Millet y Massa, después era fiscal. A muerte con Millet. Pero después no fue tan fiscal. Pero Babi llamó a votar a los dos con semanas de diferencia. Sí, lo de Babi fue un poco más radical. Qué exigente resultó joven. No, 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 fue divertido. A mí como espectador me divertió. Es un sommelier del voto. No, a mí me divierte, digamos, me divierten, no parece que fuera despectivo. No, me gustan ambos productos, volvó la lapicera. Me gusta lo que hace Viviana, me parece muy televisivo, súper performático. Tengo debilidad por Babi Echecopar, usted lo sabe. Sí, Babito. Claro, Babito. Babi, que se nos casa el sábado, Babito. Claro, no le compré la maceta todavía, negra. No, no le debe haber quedado. Porque caemos con las manos vacías. Bueno, y le cierro con esto. Tenía algo del casorio de Babi, quizás se lo meto después. Me dicen, me dicen, por ahora tema Georgina Barbarosa, a la Barbarosa, las peleas de Nancy Pasos y Analia Franchín. Se especuló mucho quién renunciaba, que el portazo de una, que el portazo de la otra. Hablé con los riñones allí y me dijeron, mira, ahora nos ayudan las vacaciones. Con Nancy ya habíamos previsto unas semanas de vacaciones, Analia se va. O sea, las vacaciones van a bajar la espuma de la fricción, la sangre no llegará al río. Por ahora no se va ninguna de las dos. Me dicen, me dicen que hay interés en la producción de Georgina en Débora Plájer. Mire usted. Porque el otro día hizo un móvil, negra, que me pusiste cara de que la viste, me parece. No, no, pero hoy sí. Ah, no, sí, tenemos un tema ahora. Bueno, pero esto es un mercado. ¿Qué quiere que le diga? Yo la quiero conmigo todavía, la mejor compañía del mundo. Pero me dicen que hay interés en Débora Plájer, que habían pautado un móvil de 10 minutos, que se extendió a 40, que fue pico de rating. Y que, bueno, como la cosa está un poco tensa entre Pasos y Franchín, y Franchín, de hecho, en alguna de las últimas notas, dijo que está evaluando su continuidad. No digo para reemplazar a nadie, porque además todas son periodistas muy importantes. Plájer es una conductora de televisión y tiene un peso específico impresionante. Lo único que le digo es que cuando vieron la planilla de Iguope y vieron que los 10 minutos de móvil eran 40, dijeron, ah, ah, ah. Así que, bueno, siguen los pases. Vamos con los números que García hoy casi que me amenaza. Tiene seis películas, así que, vamos. Y además trajo una de terror. Ah, bueno, bien. Así que traje para todos. ¡Ay, qué suerte! No, no, para todos. Bueno, ok. Todos. Arrancamos, si me parece, por América. Lo más visto, bueno, recuerdo y vos sí que es víspera de feriado esta planilla. Entonces está un poco escorada. Es tristona. Es tristona. Es magra, es mustia. Bien. Lo más visto, el bailando de Marce, como siempre, con 5.8. Lo segundo, Lam, con 3.3, entrega cuarto de 4.5, que está muy bien. Noche al dente con Néstor en bloque, 2.5. Alguien me dijo que Noche al dente empieza a repetir y recién van los nuevos en febrero. O sea, repite lo que queda de diciembre y enero. Después le voy a averiguar con precisión, pero que por lo menos enero saldría con repeticiones seguro y retomaría los nuevos en febrero. Pero quiero averiguar porque la verdad es que tengo el recuerdo, pero no sé si es muy preciso. Lo tercero más visto de América, intrusos con tres puntos clavados. Ay, Pamelita y sus conocimientos de economía. Le vamos a hacer presión. Búsquenlo en redes. ¿Sabes lo mal que me saludó en los Martín Fierro? Bueno, sí, tiene razón, ¿no? Porque él es de la familia encargada del canal. Tiene la familia encargada del canal, claro. Nos cruzamos en la alfombra de Infobae, ¿no? Y veo que uno ahí saluda a todo el mundo, ¿no? Hasta, qué sé yo. Por educación. Sí. Respeto. Hola, Marina. Ni Ademán me hizo de besos. Está bien, anda. Bien. ¿Así? ¿Así? No. Con esa cámara de costado, yo, negra, no. Así que, bueno, quería contarlo, que me saludo mal. Tendrá sus razones. No me desvela, duermo de noche. No, Janina, dormí muy mal. Bien. Bueno, en el 9, lo más visto bendita, con 4.4. Yendo a la segunda mañana, a la barbarosa 3.6. La estafa de Arielito en su salsa continúa. Esto es para Cámara del Crimen, esto. Esto es para Cámara del Crimen. Sí. Por el sorteo, estafa reiterada. Sí, ya tenemos tres, tres registros de la estafa. Fíjese, Ariel 1, 3.6. Barrida fue una producción de Terefe. Arranca el mismo programa, 5.4. Claro, lo hacen porque ese 5.4 le gana al zorro. Y puede llegar a colar entre los 10 primeros, 12 primeros. Chicos, sean serios. Incluso leí en foro medios que va a empezar a hacer lo mismo mañanísima. En un momento va a poner una barrida y va a ser mañanísima. No, ya es cualquiera. Ya Ivope está permitiendo cualquier cosa. Ya se les están riendo en la cara, señores de Ivope. Después quieren que los respetemos con seriedad. Bueno, háganse respetar. No pueden aceptar estaf 1, estaf 2, Arielito 1, Arielito 2. Me niego. Voy a agarrar la calculadora y voy a hacer el promedio de las dos partes como corresponde. Mañanísima. Además, no se metan con el zorro. Además. No, ya. Por favor. Vamos, vamos. Mañanísima 2.3. Socio del espectáculo, 3.6. El zorro, 4.9. 4.9. Yendo al podio para hacernos rapidito. Tenemos primero escape perfecto con 10.5. Segundo traicionada con 10 puntos clavados. Tercero telefe noticias con 7.6. Cuarto todo por mi hogar con 6.9. Quinto el noticiero de la gente con 6.8. Sextos Barassi y su ahora caigo y café con aroma de mujer. Ambos con 6.1. Séptimo la primera parte de staff de noticias con 5.8. Ladrones de pasacassettes. Octavo. Sí, no, odio, odio, odio estas tretas, las detesto. Porque está el laburo de los otros en el medio, ¿no? El que hace la vivada está perjudicando a alguien. Obvio. Octavo, los ocho escalones de Guido con 5.6. Noveno telenoche con 5.5 en una noche difícil, con poca diferencia con Guido, está bien. Lindo número. Y décimo, Arielito segunda parte. Ve por qué lo hace. No, lo voy a tachero. Tachero. Afuera. Afuera. O sea, décimo, cortá por lo sano. Claro. Con verdaderos 5.4. Yendo a las news, no tenemos consolidados porque es feriado. Lo que sí le puedo decir es que el más visto de todas las señales de noticias. Yonito hizo más realidad con 5 puntos clavados. Luego estuvo muy bien. No sé si le alcanzó para quedar en segundo puesto porque no tengo los promedios de Roxy Lape ni de Maciel y Lobo, pero estuvo muy bien el 3.9 del Noticiero de la Nación. Pablo Rossi, muy bien. 2.9 de 5 a 6 de la tarde es un número muy difícil de hacer. Bien también, Rossi, Majulito, Majulito y Rossi liderando la franja de 21 a 22 con 3.2 de promedio. También lideró la franja de 22 a 23 Alfredo Leuco con el diario de Leuco con Débora Plager con 2.6. Y Diego Zeichmann también muy bien, un 2.1 es un lindo número para una noche preferiado. Los programas de la mañana de TN muy altos con el 3 adelante largo, el 4 adelante, así que ellos son realmente un caño y sostienen el liderazgo de La Señal. Para todos los mencionados y en pos de las películas de García, aplauso, medalla y beso. Santiago, querido. Sí, bueno, estrenos de cine. Hoy, verdaderos estrenos de cine. Vamos a ver con unas películas de streaming al principio, pero la mayoría son estrenos en las salas de cine, que es donde más se disfrutan o se sufren las películas. Empezamos con lo que es uno de los grandes éxitos de Netflix en la actualidad, que es No me rompan, la película dirigida por Azul Lombardía, protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, junto a Esteban Lamotte, Nancy Duplá, Fito Páez, Cecilia Dopaso, Celina Font, muchos papeles pequeños. En realidad, las protagonistas son ellas dos en esta autodefinida comedia sorora. Sí, siempre fíjense que la billetera siga en el bolsillo cuando escuchan estas sinopsis. Dos mujeres muy diferentes entre sí que se encuentran en un grupo de autoayuda de control de ira. Una es una mujer casada que tiene un emprendimiento de cosméticos naturales y la otra es una estrella de la televisión. Ambas se cruzan por diferentes motivos con un cirujano plástico, o mejor dicho, un vendedor de tratamientos de cirugía, que es un estafador. El azar nos ha colocado cerca del otoki, acá no trata tanto de operaciones, pero bueno, más allá de eso, son temas que están dando vueltas por ahí. El problema, hay un pequeño problema, hay varios problemas acá, muchos problemas. Un problema grave para mí es cuando hay gente que ama hacer comedia, que nació para la comedia, desde Chaplin y Mel Brooks hasta Carlos Schlipper, Manuel Romero, Juan Carlos Calabró, o sea, gente que está orgulloso de la comedia y cree que la comedia es un arte. Y hay gente que cree que la comedia es un género menor para recaudar plata porque los giles se ríen. Entonces, cuando vos haces comedia desde ahí, se nota. Se nota. Y aparte, hay un cliché del cine argentino que para mí tiene que ser erradicado, que es la idea de burlarse de la televisión en películas. Hacer programas de televisión, como diciendo, ¡ay, qué vulgares y tontos somos los programas de televisión! Tal vez lo sean, pero vos estás siendo peor que ellos en el trazo grueso que está... Así arranca la película, es difícil seguir adelante después de eso. Obviamente que uno está tentado a hacer chistes. Entonces, el que es experto en cine, el que se dedica al cine, puede hacer caso omiso de cuestiones políticas que siempre se meten cuando uno habla de cine argentino. Cuando uno habla de cine argentino, la mayoría de los espectadores te dice que detesta la ideología política de los que participan. Entiendo que si uno tiene poco tiempo para dedicarle al cine, eso sea una molestia que te haga elegir. Vos tenés que elegir y decir, bueno, entonces esta no. En mi caso, yo veo todo. Acá vamos a hacer un manto de piedad. Tendría un montón de chistes preparados. No los voy a hacer porque no vale la pena. Se trata de una comedia realmente muy mala. Se sufren esas cosas. Como alguien que ama la comedia, a mí no me rompa. Me parece una falta de respeto a la gente que vive para la comedia. Así que digamos que no me gustó. Bueno. Número uno en Netflix. Chicos, la plata está asegurada. Número uno en Netflix. Bien. Dejar el mundo atrás. Netflix también. Ok. Acá, pará, 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 pará. Vuelo para atrás. Star Plus, la primera. No, no, Netflix es la primera. En la ficha está mal. A eso me refiero. Por suerte mi memoria me jugó mejor que en mis apuntes. Dejar el mundo atrás es una película... Chicos, hemos logrado un avance extraordinario. No es futuro distópico. Es presente distópico. Vamos, todo el mundo. Ya está. Nos jodimos. Sí. Porque ya es ahora. El futuro es hoy. Sí. Fin. Una familia de clase media acomodada que vive en la ciudad decide ella, Julia Roberts, estrellas. Oh. Ya está. Ya la queremos ver. Sí. No sé si la van a querer ver dentro de un minuto. Le dice a su marido, Ethan Hawke. Oh. La queremos ver. Bueno, guarden un... Falta uno. Sí. Sí, falta uno. Májeres ya la li porque si no lo hacen van a quedar como racistas, les aviso. El doble ganador del Oscar, ¿sí? Que era el actor, por cierto. El de Green Book, sí. Entre muchas otras cosas. Bueno, les decía, entonces, esta mujer se levanta un día a la mañana y le dice alquilé una casa para que nos vayamos de vacaciones, así, de forma intempestiva. Se van a una casa en las afueras, en el campo. Es una mansión, por eso digo clase media acomodada. Es una casa súper moderna. En mitad de la primera noche se dan cuenta que no están funcionando los aparatos electrónicos. Les tocan el timbre. Y es un hombre negro, esto lo aclaro porque es relevante a la trama, con su hija, que es el dueño de la casa, que es un hombre de clase alta, súper refinado. Julia Roberts hace como una especie de gala de cierto racismo, como que desconfía que en mitad de la noche, y aparte que sea el dueño de esta mansión, el tipo iba a ir a la ópera, ya estaba vestido de gala. Nada, una tensión racial ahí, el marido un poco más campechano. Lo cierto es que cuando están ahí los cuatro, empieza a sonar la alarma. En Estados Unidos vieron que suenan las alarmas cuando hay una emergencia. Sí. De que hay una caída del sistema y que hay un ataque, hay un ciberataque que está poniendo básicamente, a medida que van pasando las horas, se dan cuenta que está siendo atacado el país y que la ciudad está entrando en un caos total. O sea, el fin del mundo se está viniendo con un ciberataque. Ya no la quiero ver. Ciberataque, ¿sí? La película tiene que tomar un montón de decisiones. Por ejemplo, ¿cuál es su tema? El racismo, la lucha de clases, la dependencia de los aparatos electrónicos, la posibilidad de que un ciberataque sea tanto o más fuerte que un ataque con bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos temas. El director es el director de Mr. Robot, ¿sí? Que es una serie iconoclasta muy desafiante, que para mi gusto en cinco episodios pasa del desafío al aburrimiento, pero es una serie muy prestigiosa. Y acá tiene que tomar esas decisiones. Yo creo que la película no está a la altura de esa promesa y que a la hora se acabó. Tenés una hora y media más después de eso. Pero está Julia Roberts. Está Julia Roberts, está Ethan Hawke, son buenos actores. Está Kevin Bacon. Netflix, Kevin Bacon. Kevin Bacon, ¿saben qué? Norteamericano con gorrita, lo que para ellos es sinónimo de derecha. Norteamericano con gorrita y a mucha honra, para ellos es la derecha. Té argentino con gorrita. Sí, hay sol en Utah. Y no está sepultada por la nieve, Utah, como dice el comisionero en TN el otro día. Se ríe la gente de Utah, como dice esa cosa. Utah es grande. La gente de Utah estaba viendo TN. Utah es grande. Claro, porque los quieren, pero bueno, límite. Esta entonces no la vemos. No, no la veo. Pero una cosa muy importante, Netflix tiene este esquema, que es estrellas, un director de import, arma como el combo. Y como no tiene la obligación de la taquilla en las salas, tiende como a un juego de irresponsabilidad en los productos. O sea, como que no hay ningún control de calidad hasta que aparece esto acá. La primera semana la ve todo el mundo porque a Julia Roberts y a lo que sigue. El cine lo están destruyendo de esta manera. Gracias. Bien. Viernes Negro. 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 Terror de la casa. Lo que se conoce como... Esto es lo que se conoce como un gorno. ¿Qué? Viernes Negro. ¿Qué gorno es esto? Ahí vamos. Bueno, se llama Viernes Negro. En realidad el título original es Thanksgiving. Thanksgiving, pero para Argentina el Día de Acción de Gracias no tiene mucho sentido. Hay un Viernes Negro en la película, por supuesto. Para el Día de Acción de Gracias un famoso supermercado importante, cuyo dueño es el millonario del pueblo, hace un Black Friday. Pero ocurre una serie de incidentes que termina en una masacre con varios muertos. Al año siguiente, para Thanksgiving, alguien quiere ajustar cuentas con los responsables de esa masacre. Y empieza una masacre nueva, porque si lo que no falta acá es masacre, ¿por qué? Porque esto es un gorno. ¿Y qué es un gorno? Una mezcla entre gore, el cine explícito de tripas al aire, de decapitaciones, con la exhibición porno. Por eso le llaman gorno. ¿Porno? Porno porque es exhibicionista. Es explícito. Y aparte porque hay un regodeo en eso. Quiero decir, esta es una película para taparse los ojos o para llevar la bolsita de la que te dan el avión. Mucha sangre, sí. Hay tripas. O sea, este es el irrot. Este es el de Hostel. Ah, claro. Quiero decir, esto es difícil. No, no, no. Difícil. Chicos, es difícil. Bien, esto en cine. Esto en cine. Esto para los chicos, para los chicos con estómago fuerte. Para Luli. ¿Está bien la película? Sí, pero no para Luli. No, Luli. No, porque está medio pasadito esto. Aparte ya saben que la herramienta de cualquiera que se precie de ser un asesino de Thanksgiving es el hacha. Sí. Ay, no. El hacha. No. Porque, bueno. Sí, sí, claro. Hay una serie de... Está acá el homenaje a... El fin de semana, cuando yo tengo tiempo libre y ya no tengo que ver películas por obligación, ¿saben qué hago? Ve películas por gusto. Me vi Caníbal Holocausto, de Ruggero Deodato, que es el director al que más ama a Eli Roth. Dios mío. Canibalismo. Tengo que trabajar mejor mi tiempo libre. No, sí. Te va a hacer mal. Y acá hay un poco de eso también. Sí. Wonka. Wonka. Tercera versión. Tercera. ¿Vení Wonka? Si a esta columna le sacamos los wos de hoy, nos sobran media hora. Alt F4. Bueno, espero que no hagan un wos con Timothy Jalavet, que es un personaje detestable. Ay, a mi hija le encanta. Y sí, claro. Está enamorada. Y sí, sí, claro. Y sí. Sí, bueno. En una época... Allá subí una foto en mis redes, San García Corre, de Gregory Peck. Porque en otra época se trataba... Había más... ¿Cómo es decirlo? Piberíos. ¿Cómo es decirlo de una manera educada? Había hombres en el cine antes. Bueno. Este... Le decía... Estos son chicos, son nenes, son nenitos. Le falta un herbó. Le puede ser. Wonka es una adaptación del libro de Roald Dahl, pero es una adaptación muy libre. Una versión en 1971 con Gene Wilder, que hoy por hoy la gente no recuerda, que es la primera, y que hoy se transformó en un meme. El meme de por favor, cuéntame más, sale de la película de 1971. La vida hace poco en cine es muy limitada, pero es la primera vez de ese personaje, ¿no? El multimillonario excéntrico con su fábrica de chocolate y los chicos que participan del concurso. En el año 2005 hizo una versión, hizo una versión Tim Burton, ¿sí? Tim Burton hizo una versión con Johnny Depp. Tim Burton es bueno, porque primero era, tecnológicamente era mucho mejor el trabajo que había hecho, porque estaba mucho más avanzado. Tim Burton es un mejor director. Y además tenía una cosa, y eso hay que reconocérselo, creo que es la última película de Tim Burton, Tim Burton, y después empezó a aflojar un poco el paso, que es que Johnny Depp es Michael Jackson ahí. Y es oscura la cosa, es complicada. No era tan complicada como hacerlo ahora, ahora no lo puedes hacer, pero tiene una cosa, ya se pasaba de excéntrico, y tenía algo de ternura. Era una prima interesante dentro de la filmografía de Tim Burton, porque era la transición entre el personaje solitario para siempre y el comienzo de tal vez una unión con otras personas. ¿Qué tenía que ver con la vida y la madurez del propio Tim Burton? Ya no era el joven mano de tijera, sino que Charlie y su familia terminaban integrándose de alguna forma. Estaba muy bien esa película, a mí me gustó, más que la del 71, aunque la del 71 tenía a su encanto. Ahora, ¿qué hacen? Otra cosa. Es una precuela esto. Es, bueno, presencia de la figura de la madre, de la madre, psicología barata y zapato de goma, como se acostumbra mucho cuando uno hace demasiadas remakes. Wonka, por supuesto, o Timothy Yalamet, es un mago y chocolatero experto que llega a una ciudad ficticia, que no es otra cosa que Londres, por lo que se ve, porque está Lidenhall Market, es el centro de toda la película, pero es una ciudad ficticia, en el norte, nevada, y ahí hay como una especie de cartelización del chocolate. Hay tres grandes empresarios poderosos, que en realidad son las mismas, comparten los depósitos de chocolate, y que cualquiera que se quiera meter en el negocio, le mandan a la policía corrupta, la iglesia está corrupta, aunque no ponen el énfasis mucho en el cristianismo, hay una iglesia muy grande donde al final no hay ninguna cruz, por si acaso, tampoco hay que afundirla. Digo, por nada. Está claro el concepto. Está el clero, están los industriales, está la policía corrupta. Alguien dice, podría ser una sutil crítica al capitalismo. No, no es una sutil crítica, es una crítica al capitalismo absoluto, que está bien, es válida, por supuesto. Un poquito de tribunera, pero es válida. Claro, aquel personaje excéntrico que tenía una fábrica de chocolate, ahora es un joven emprendedor noble que se enfrenta a poderosos chocolateros. El problema, obviamente, son los Zumpa-Lumpa. El Zumpa-Lumpa es uno solo y es Hugh Grant. Gracias, gracias. Pero, ¿qué pasa? El problema con los Zumpa-Lumpa, y ya lo sabemos, es que los Zumpa-Lumpa, si uno se distrae un poco, son un montón de esclavos que tenía Willy Wonka. Es un poco complicado. Si uno se distrae, si uno no se distrae, no. Si uno les pone un sindicato, les paga lo que corresponde, vacaciones y a Guinaldo no pasa nada. No daban la impresión, pero cantaban. Tan tristes no estaban. Lo cierto es que acá tienen que torcer esas cosas. Me parece bien que las diferentes versiones de una pica se adapten a los tiempos. No es todo quejarse porque algo es más acorde a los tiempos que corren. Las cosas van cambiando. La del 2005 no era, la del 71 y así siempre. Ahora, ¿cuál es el problema de la película? Es de un sentimentalismo insoportable. Qué fia acá. Bien. Es el director de Paddington 2, que me había gustado mucho, pero bueno. Y ahora nos queda, ya se acabó. Se acabó. ¿Llegamos? ¿Hacemos muchacho o no? Podemos hacer un poquito. Después el lunes les hago una extendida en encendidos en la tarde. Lo bueno también en dos programas. Bien. Muchachos. Hay dos películas. Hay dos películas. Muchachos, la película de la gente y el hijo creer, que son dos estrenos que conmemoran la victoria argentina en el Mundial de Qatar 2022. Se estrenan el mismo día. Las dos son documentales. Las dos están narradas por las dos estrellas máximas que tiene el cine argentino. Muchachos, que es la que ya anticipo por si se tienen que ir a sus casas o están en sus casas pero quieren dormir. Muchachos es la mala y el hijo creer es la aceptable. Muchachos tiene la voz de Franchella sobre un texto de Hernán Casciari y la peiga está basada en una idea de Ernesto Tenenbaum. ¿Qué es la idea de Ernesto Tenenbaum? Es una peiga sobre el Mundial, pero 44 millones de personas pudieron tener esa idea. Te tiraron el piso de la risa. No me tiro literalmente porque pierdo el micrófono. Pero bueno, seguramente la idea de él fue hacer la cosa demagógica de muchachos, la película de la gente. Si a ustedes la gente les llega un cheque con las ganancias de la película, va a ser la película de la gente. Si no, es un tribuneo completamente ridículo. ¿Qué hace? Muestra el Mundial mal, muestra el fútbol mal, pero muestra cómo la gente se autofilmó durante los partidos. Es decir, la gente vivió uno de los momentos más intensos de su vida autofilmándose. Qué intenso que debe haber sido tu momento que te autofilmaste. O sea, la gente parada frente a un televisor, festejando, quejándose, diciendo tonterías. ¿Tiene momentos graciosos? Tiene dos o tres momentos graciosos. El mejor momento, el más gracioso, se los cuento ahora mismo. El que se tatuó los partidos con los resultados, lo entrevistan. Le dicen, te vas a tatuar los partidos, es una promesa, pero no puedas prometer ir caminando a Luján y él contesta, es que no me gusta caminar. Brillante, brillante. Bueno, ya dices el chiste. Esto se va a estrenar en Star Plus pronto. Así que, muchachos, la plena de la gente con voz de Guillermo Franchella. Aparte, es un texto de Cassiari que se lo pasaron a Franchella. Con lo cual, toda esa especie de emporio de la verdad de Perogruyo y el lugar común que es Cassiari en todo lo que hace, se tiene que fusionar con el mundo de Franchella, al que termina entorciendo en un Franchella personaje y hace ruido por todos lados. El fútbol no está. Pasan más veces un gol de Mbappé que los goles argentinos. Nada entienden de fútbol. La verdad que a mí me decepcionó muchísimo. La otra, el hijo Keretti, es la voz de Ricardo Darín. Por eso Franchella apareció de golpe, porque tenían a Darín y se dieron cuenta que la voz en off de Cassiari no podía competir. Esa es la versión oficial de la AFA. Está Chiquitapia, está producida por el Grupo Octubre, entre otras cosas, por lo cual la realidad argentina en esta no aparece. De repente estaba el mundo, de repente apareció el Mundial, se fue el Mundial. Chicos, saludos, la radio está muy buena, los escucho siempre. Tratan de no meterse con la realidad, insinúan que la gente se unió, cosa que es cierto, en ese festejo. Y hay mucho más fútbol, mucho más fútbol y está el testimonio de los jugadores. En general muy acartonado. Yo decía que en Llave a la Eternidad, las entrevistas de Sofía Martínez, como los agarró más en sus casas, le sacó más verdades que acá, que están todos con los banners de la AFA. Está Chiquitapia contándonos lo bueno que es. Te felicito, un saludo grande. No pierdas al director técnico, te aviso, es la última vez que te lo digo, Chiquitapia. Bueno, terminamos con... Con un desgusto. Con una amenaza. Una amenaza. Y una cosa más. Elijo creer es emocionante. Yo la vi ayer en el cine, la gente canta, festeja. Está la canción Muchachos también, está, la otra no la tiene, completa. Y además tiene la emoción. Yo le voy a decir una cosa, en esa película lloré dos veces, y con esto cierro. Lloré. Cuando Julián Álvarez hace el gol, ese gol eterno, la carita de él, la carita de que soy un nene de 15 años, la cara de emoción de él, ahí me cayó una lágrima. Pero inesperadamente, lloré mucho en la tajada del Dibu Martínez en la final. La tajada del 103. En ese momento fue como si no hubiera podido... Del pánico que tuve en aquel momento, estalló ayer en una sala de cine. Así que elijo creer es... Si van al cine a ver una pelea al mundial, la que tienen que elegir. Que pronto quiere volver. Bien. Tres minutos pasan de las dos de la tarde, viernes. ¿Saben qué? ¿Qué? Chau. Yo, Walker. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias.